¿Puedes hacer el favor de enseñarme tu bolsa? ¿Qué es eso? Es que no lo gasté. Es la que me voy a comer. Ah, pero me dijiste que te lo comiste, que te comiste los chiles. Sí, que me dio pena decirle que estaba... ¿Cuándo te dio pena? Sí. Ah, o sea, no fue mentira. Bueno, sí, la mentira de sentido, porque yo no lo comí. Y dije, lo voy a poner en el trastecito, porque yo llevo. Yo llevo, pues yo como, lo come mi hijo. Y no es un abuso cuando yo te estoy dando lo que tú quieras comer aquí en la casa, que todavía me mientas y me robes, porque eso es un robo, ¿no? Bueno, bueno. Yo no te di el topper. Ah, no, yo se lo voy a traer. Sí, pero no me dijiste que te lo ibas a llevar. Ah, no, eso sí, tiene usted toda la razón. Yo no le dije que lo voy a llevar. Entonces, ¿es un robo o no? Bueno, pues no sé. Yo no lo hice de esa intención. Yo nomás, yo dije, no gasté, no lo gasté. Pero yo te dije, ¿cómo te pudiste haber comido? Sí, me dio mucha pena decirle a usted, la verdad, sí, yo me dio mucha pena decirle a usted, ¿sabe qué es? No, no lo puse aquí, ya lo calenté y luego no me lo gasté. Y fue verdad que yo no me lo gasté hasta la mitad. No, pues es que es imposible que alguien coma dos chiles en hogar. Es imposible. Es que yo no me dio, y me dio mucha pena, la verdad, es un móvil. Pero no te dio mucha pena agarrar un traste de mi casa y llevarte un chile en hogar para alguien de tu familia. Eso no te dio pena. Bueno, eso sí tiene usted. Bueno, sí, creo que sí, realmente reconozco que yo no le dije a usted que lo estoy llevando el traste. Ok. Yo lo reconozco, y de verdad, disculpa si yo lo agarré, porque yo dije, yo vengo y yo se lo traigo de nuevo. No, no, a mí no se me ocurrió agarrar uno desechable, no sé, aunque fuera desechable. No es lo desechable, es la acción de llevarte comida que no deberías ni has pedido comida. Eso se llama robo. Se te da de sobra, no se te mide la comida. O sea, tú puedes comer todo lo que nosotros comemos, pero tú te dije, tu chile lo cambias de plato y lo pones a calentar así y le pones la crema, no sé qué. Sí, me lo dijo usted. Y vengo y digo, ¿y dónde está el otro chile? Me los comí los dos. Quiero decir que todos los días te llevas comida de aquí para tú. ¿Y cómo te lo voy a creer? En eso, si tiene usted toda la razón, no me lo creería porque le estoy diciendo que yo me lo voy a dar de ahorita. Se llama perder la confianza y ya no te tenemos confianza. Ah, pues no fue mi intención, la verdad, le estoy muy honesta. No fue mi intención yo agarrar la comida porque yo dije, ya la preparé, yo llego, digo, se lo doy a mi hijo o algo así, alguien se lo va a comer. Pero yo no voy a alimentar a toda tu familia cuando yo no estoy consciente. Yo te he regalado queso, te he regalado jamón, te he regalado mantequilla, te he regalado chorizo, te he regalado de todo. Pero que eso es un robo porque tú me mentiste, yo te aclaré, ¿cómo te pudiste comer dos chiles en hogada? Pues sí, me los comí. O sea, todavía con el cinismo. Bueno, mira, estamos ocupados. Me da mucha pena. Estamos ocupados. No, no creo que te haya dado mucha pena. Estamos ocupados. De verdad, sí, es cierto. A mí me dio pena. No, pues yo lo dejo así, ya lo... Ah, sí, claro, que lo vas a dejar, pues si no es tuyo. Yo sí, te he regalado muchas gracias. No, fue mi intención, la verdad, no fue...